hola que tal sean todos muy bienvenidos en este informe vamos a hablar un poco sobre jordaña ya todos sabemos que uruguay jugará ante jordaña de repechaje el 13 de noviembre en el mismo jordaña y el 20 acá en montevideo vamos a repasar un poco porque yo creo que el 90% de las personas no sabía ni sabe dónde queda este país jordaña oficialmente reino achemita de jordaña llamado transjordaña hasta 1950 es un país de asia ubicado en la región de oriente medio limita al norte con siria al noreste con irak al este y sur con el reino de arabia saudita al suroeste con el mar rojo y al oeste con israel y cis jordaña ahora que vimos un poco sobre jordaña vamos a ver estamos escuchando en este momento el himno de jordaña como equipo jordaña nunca clasificó a un mundial director técnico josan hassan en este momento se encuentra en la posición 70 el ranking fifa en octubre 2013 la mejor lugar que tuvo con el 37 el agosto del 2004 y el peor lugar en el 152 en julio de 1996 como mencionamos jordaña nunca clasificó a una copa del mundo nunca jugó también una copa de las confederaciones participó dos veces la copa asiática por primera vez en el 2004 y el mejor resultado fue en los cuartos de final 2004 y 2011 marcha En la iglesia de los pueblos, el pueblo de los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos. Muchas gracias por acompañarnos, nos estaremos viendo en un nuevo informe, que pasen bien, chau chau.